Hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos estén bien en su casa. Bienvenido a la primera clase de educación física a través de un vídeo, ¿cierto? Preparado para ustedes para que puedan trabajar con su familia o de manera individual. Para la primera clase solamente ocuparemos de material una silla, que la ocuparemos mucho más adelante y para empezar obviamente vamos a empezar de un poco suave y a la medida que vaya transcurriendo la clase vamos a ir subiendo la intensidad. Antes de los ejercicios siempre vamos a entregar las instrucciones, ¿cierto? De cómo realizarlo y la cantidad que se va a realizar. Realizamos flexión de cadera 15 veces. 15 saltos. Realizamos skipping en el lugar 15 veces. 15 taloneos. Ahora que ya entramos un poco en calor vamos a mezclar los ejercicios. Vamos a realizar 10 multisaltos, luego 10 skipping y 10 taloneos. Volvemos a repetir nuevamente 10 multisaltos, 10 skipping y 10 taloneos. Es decir, estamos realizando 10 repeticiones de cada ejercicio en dos series. Momento de descansar e hidratarse durante un minuto. TRIPALOSKI 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 Retomar posiciones, ya queda poco Separamos y juntamos 10 veces Ejercicio de tijera 10 veces Salto hacia adelante y hacia atrás 10 veces Saltos laterales 10 veces Ahora mezclaremos los ejercicios Primero eso haremos, separo junto 10 veces Luego tijera 10 veces Luego salto adelante y atrás 10 veces Y salto laterales 10 veces Todo esto de manera continua Estocada hacia adelante 5 veces cada pierna Estocada hacia atrás 5 veces cada pierna Repetimos 5 veces este salto, puede ser en un sillón o en el lugar que ustedes estime necesario Ahora en posición de plancha aguantaremos 10 segundos Ahora repetiremos al igual que los otros ejercicios Vamos a hacer 5 saltos sobre la silla Y 10 segundos de plancha Hemos llegado a la parte final Y los invito a hacer el estiramiento muscular Haremos 10 segundos de cada ejercicio Estiramos gastroenemios Recuerden tener bien estirada la pierna Y aguantar 10 segundos Estiramos isquiotibiales Estiramos cuadriceps 10 segundos también cada pierna Y aguantar 10 segundos también cada pierna